Hola viajeros, ¿cómo están? Soy Ceci, esto es Ceci de Viaje y esto, esto no es basura. Cuando tiramos el plástico en el cesto de reciclables es la última vez que lo vemos. Pero en realidad el plástico empieza un viaje, desde que se va de nuestras manos hasta que vuelve. Este es el viaje que les voy a mostrar hoy. El primer paso de este viaje es separar los plásticos. Cada vez en más lugares hay puntos verdes y cestos de reciclaje para que lo podamos hacer en cualquier lado. Pero, por supuesto, también es importante hacerlo en casa. En la ciudad de Salta el plástico hace su propio viaje. Y gran parte de este viaje, digamos los operadores turísticos de este viaje, son Separemos Juntos, que es una rama del servicio de recolección de residuos de la municipalidad de la ciudad de Salta. Lo que hacen quienes componen este equipo es ir casa por casa, vecino por vecino, enseñando día, horario, forma, método para separar estos residuos. Estoy con Cintia, que es una de las chicas del área técnica de Separemos Juntos, y le pedí que me cuente a mí, que nos cuente a nosotros un poco de lo que les enseña a ellos. Si no tienen bolsa pueden hacerlo de esta manera, pueden hacer un zonajero, uniendo cada botella y sacarlo a la recolección selectiva. Y aquí pasa tres veces a la semana, martes, jueves y sábado, a partir de las dos de la tarde. En este viaje conocí vecinos que separan los residuos, gente que va educando, y un montón de empresas y organizaciones que se ocupan de reciclar el plástico. Pero la persona que más me gustó conocer fue una heroína total. Es Lucy, la dueña del hotel en el que estoy, que es la posta de Purmamarca, que separa los residuos. Ella es la dueña, este es un eco hotel que se ocupa de un montón de detalles, pero una de las mejores cosas que hace es separar todos los residuos en no dos o tres tipos, ni siquiera diez tipos, entre 30 y 40 tipos de residuos diferentes para después poder reutilizarlos o llevarlos a reciclar. Esta es la vida que me merezco. Muy bien, plásticos separados y encaminados, pero, ¿a dónde van? Un posible destino de este viaje puede ser una fábrica donde se reciclen plásticos. En Salta, por ejemplo, pude recorrer Saltaplast, donde conocí cómo son las máquinas que reciclan plástico para convertir, por ejemplo, sachets y bolsas de supermercado en plástico listo para ser utilizado nuevamente. No sé si me van a escuchar, pero esto es una jaula llena, llena de plástico listo para ser reciclado. Ahora, no todo es industrial. En Salvador de Jujuy, una pareja de artesanos armaron un pequeño taller en su casa para convertir los plásticos en distintos objetos de decoración. Y, ¿se acuerdan de Lucy? Todos esos plásticos que separa tan meticulosamente son recogidos por Tinku, una ONG que recicla y les da una nueva vida a todos los residuos que los vecinos separan. La ONG Tinku recolecta muchísimos tipos de residuos reciclables, los trae a su planta y o bien los procesa o bien los separan y los llevan a las fábricas que sí pueden procesarlos. Importante, cuando pensamos en plástico no piensen solamente en la botellita de agua, que es como lo más fácil porque uno la tiene a mano por lo general. Pero son el sachet de leche, el pote del yogur, la botellita de shampoo, el paquete de galletitas, todo eso es plástico. Lo dije varias veces y no me canso de repetirlo y mucho menos estando en un lugar así. Todo esto, todo esto no es basura. Son elementos que consumimos, compramos, usamos y los tenemos que dejar pasar al siguiente paso de esta economía circular para que puedan volver. Porque eso es importantísimo, ni siquiera les digo para el futuro, es importantísimo ya, ahora mismo. ¿Y se acuerdan que les había dicho que el plástico volvía a nuestras manos? Estos cestos en los que estamos separando residuos están hechos de plástico reciclado. Volví a casa entendiendo mucho más sobre el destino de los plásticos y la economía circular. Pero sobre todo con una profunda admiración por aquellos que destinan su tiempo a hacer del mundo un lugar mejor. ¡Gracias!